Hola, hola como estas? Estaba esperando ya para tu cita Tama siento por favor Vienes a lo de las uñas verdad? Si, claro Que eran unas uñas de gelish No, acrílico Ah, perdón, perdón Bueno entonces por favor acomódate Vamos a comenzar ya Primero préstame tu manita Para ver con que tipo de mano voy a trabajar Ok Que linda mano tienes Ok Bueno, entonces Coloca la broma Que estés cómoda aquí Vamos a comenzar Primero que nada, antes que todo voy a Rociar este Antiséptico para evitar Infecciones y eso Con quiditos o algo así Y pues más en estos Tipos de virus y todo eso Entonces vamos a poner un poquito Tus dos manitas Ok Listo No huele nada mal eh La verdad Antes vamos a trabajar con tu manita Para Dejarla preparada Para poder poner el acrílico Así que voy a Así que voy a prepararla La verdad creo que veo Veo que traes tu manita Super bien cuidada Así que no No vamos a tardar mucho en eso Solamente voy a quitar un poquito La cutícula Y pues limar Para quitar el brillo natural de la uña Y que el acrílico se Se pegue bien en la uñita Así que bueno Vamos primero a quitar la cutícula Empujarla Y luego quitarla A ver tu manita Y cuéntame ¿Cómo estás? Bien Ya tenía rato que no te veía Si ya tenía rato que no te venías A poner uñitas aquí conmigo La otra por favor Ocupada Si la verdad es que si Estos días han sido ocupados Para todos Ahora vamos a quitarle una huella A esta manita La otra por favor Listo Ya nada más la limo Para quitarle el brillo Lo voy a hacer con esta limita Que no está tan Gruesa Para No lastimarte mucho la uña Porque la uña se mata tan bastante Y más si te pones uña seguido ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste? Si no tiene mucho Entonces Hay que cuidar mucho Esas manitas La otra por favor Listo Regáralas aquí un poquito Por favor Y con esta Tijerita Te voy a quitar Esta tijerita Nada más te voy a quitar Unos pequequitos Por aquí Para que no nos vayan a Interferir en la hora De poner uñitas Las uñitas Listo Ahora si Vamos a empezar a poner los tips Que Aquí voy a probar Para que todos Se dan De la medida Correcta Y no se vayan a ver Unas uñotas O unas uñitas A ver Permíteme Permíteme tu manita ¿Qué tan largas Las quieres? Más o menos Ni tan largas Ni tan cortas Ok pues Como van a ser Unas uñas naturales Que más o menos No se Que tamaño Las quieres A ver Esto Si Listo Creo que ya las tenemos seleccionadas No Sueltaría La del dedo Suelto A ver Si es esto Entonces Saco Otro Para la otra mano Aquí está Y las de macha Ya sé Cuáles poner Bueno Entonces Ahora A pegarlas Por aquí Tengo el Pegamento Es nuevo De hecho Vas a tocar Estrenarlo Es de estos De ¿Cómo se llaman? De Brochito Porque son los que más me gusta usar Estos que facilitan más el trabajo Vamos a abrirlo ¿Cómo se llaman? 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 a ver lo voy a poner por aquí para de aquí estar agarrando entonces ponemos una uñita bueno le voy a poner a todos de una vez igual tarda bastante en secar los tips apretamos a lo otro otro ya nada más el de la uñita listísimo ahora la otra manita pegamos otro 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 y ya nada más el último listo vamos a cortar el exceso con este corta tips a ver a ver la otra por favor listo y ya bueno vamos a comenzar ahora si con el acrílico lo más rápido un poquito de monómero lo ponemos en un estos vasitos para trabajarlo listo listo con un poquito más ahí está y ahora y ahora el pincelito me encanta el diseño está increíble por aquí por aquí está ok me voy a dejar esto por acá que no se pierda a ver un poquito de monómero ah cierto no te pregunté el diseño que diseño te gustaría dijiste que quieres unas uñas sencillas ¿verdad? a un solo color ok el color lo quieres con gelish o con acrílico directamente el color que elijas lo más natural es el acrílico de color porque pues se ve naturalito y el gelish es como esmalte entonces se ve más pues como esmalte o puede ser todas de acrílico y una diferente para que se vea como más brillosa ¿te parece? ok entonces el acrílico falta escoger el color mira de colores tranquilos tengo como este es como tipo coral tengo este en color cafecito este también es tipo coral bueno que todos se ven igual pero hasta que lo mojas en el bueno aquí está el color de la tapita es el acrílico es como color duraznito este tengo también este rosita bajito es como este como el de mis uñas precisamente o este moradito que es un poquito más fuerte este tiene brillitos mira ¿quieres uno de los otros? ok ah el durazno te gustó este ok perfecto entonces este será mira déjate muestro bien el color es como mira el color es así ok bueno vamos a aplicar la verdad tengo bastante práctica no es por presumir pero si tengo bastante práctica entonces vamos a terminar bastante rápido ok listo, ahora tu otra mano por favor muy bien ya me acomodo mejor acá listo, ya lo dije super rápido llevo años de practica si yo se, parece como magia nunca nadie había visto a alguien que se tardara tampoco lo se pero digamos que si es magia bueno, ya limpio el pincel así que vamos a guardarlo antes de que se maltrate ok ahora vamos a del color en la uña diferente dime que color te gustaría igual un rosa bajito ok, no tengo muchos la verdad eso si no tengo muchos porque regularmente trabajo más el color de acrílico en color entonces no ocupo muchos tengo como este rosita te digo es como el de mis uñas pero no sé si te guste es bastante bajito mira ves si te gustaría ok en cual uña en el índice perfecto entonces préstame tu manita el índice a ver es aquí a ver la otra manita por favor si gracias listo ahora metelas a la lamparita por favor con eso basta ya que nada más es una uña a ver la otra manita perfecto listo pues ya quedaron te gustaría alguna decoración brillitos te los muestro si quieres saber mira tengo como estos que son rositas estos son este igual como rositas bueno tienen varios colores no sé cómo se llama este efecto pero mira holográfico o no sé la verdad no recuerdo y estas son de varios colores morado azul y rosa son aripositas te gustaría alguno no las prefieres naturales ok no hay ningún problema bueno entonces entonces ya quedaron ya nada más por último te voy a poner un aceitito de cutícula para que ponlo de la lima y todo eso se maltratan entonces entonces te voy a poner este aceitito color delicioso un pequeño masajito y listo ya quedaron tus uñas te gustaron si bueno pues sabes que puedes regresar cuando quieras ok bueno adiós que tengas lindo día bye 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 Gracias.